¡Suscríbete! 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 ¡Tengo un objetivo cerca! ¡Esperad! ¡Me está andando! ¡Me han visto! ¡Moviendo bien! ¡Desplegando humo! ¡Electronización! ¡Vamos! 45 segundos hasta que se cierre el anillo. Tenemos tiempo, pero no mucho. Acabamos con todo el pelotón. Ahora veamos qué nos han dejado. ¡Buen trabajo! ¡Turándome! ¡Tenemos 30 segundos! ¡Recogiendo botín aquí! ¡Mitad de los pelotones! ¡Bien! ¡Más tu cosas para mí! ¡Mi definitiva está lista! ¡Montando la tienda! ¡Curándome! ¡Un segundo! ¡Curándome! ¡El anillo se... ¡Gracias por el regalo! ¡Aquí hay un estabilizador de cañón! ¡Nivel 3! ¡Enemigos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Uf! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Vamos! ¡Vamos! La tienda está abierta. Solo para B. Aquí hay un pasador más claro ampliado. Nivel 2. Tú te vienes conmigo esta noche. ¡Vamos! Ahí hay un enemigo. Recargando mis escudos. Seguro que aquí encontramos algo útil. Parece que se han llevado el botín de ahí. Allí hay un enemigo. Que no os vea. Usemos esa torre de salto. Egg, usemos esa torre de salto. Regalo de despedida. Cancela eso. Vamos aquí. Desplegando humo. Alguien a esta duele. Dudo que hayan dejado nada de valor. Olvídalo. Veamos qué tenemos por aquí. Parece que se han llevado el botín de ahí. Necesito un modificador de cañón. Necesito una mira para escoger. Necesito una mira de ametrallador al izquierdo. Un modificador de cañón. La tienda está... Vamos aquí. Lo va. De hecho que no nos vemos. ¿Estamos bien? Gracias por el regalo. Alguien ha estado aquí. En el lado. Un regalo de despedida. Es hora de la... Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Preparaos. Hay un enemigo cerca. Curad, Dane. Cubrid de las espaldas. No, 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 no. No, 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 no. Recargando mis escudos. No vayamos por aquí. Fugo lanzado. Recargad. Enemigo de mi. Me dan la vida. Avanzando. Me han visto. Un regalo de despedida. Aquí hay una fiski pet. La tienda ha abierto. Ven y a ver la mercancía. ¡Vamos! 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 Recargad. Enemigo de arriba. Mamá tiene un nuevo jugue. ¡Me están dando! Impacto 1. Enemigo abatido. ¡Vamos! 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 ¡Me disparan! ¡Panilla de salto lista! Recargando. Atacando. Cargando los escudos. Atacando ese punto. ¡Enforcada, enforcada! ¡Hay otro pelotón! ¡Me disparan! ¡Humo lanzado! ¡Cargando los escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡Esperad! ¡Curándome! ¡Venid conmigo! ¡Por aquí! ¡Aquí hay un Kid Fenix! ¡Aquí hay un rifle de cargas! Necesito algo. Voy a investigar aquí. ¡Defendiendo aquí! ¡Buscando suministros aquí! Abramos la tienda y acabemos con todo el mundo. Ya estamos dentro de... ¡Me disparan! ¡Me han visto! ¡Moviendome! ¡Humo lanzado! ¡Ven con mamá! ¡Desplegando humo! Seguro que aquí encontramos algo útil. ¡Aquí hay una Tidolina! Un segundo. Recargando escudos. ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Alcanzada! ¡Desplegando humo! ¡Cargando los escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡Preparaos! ¡Hay un enemigo cerca! ¡Se ha lanzado un duplicador! ¡Se acerca un duplicador! ¡Hay un enemigo aquí mismo! ¡Recargando escudos! ¡Avantando! ¡Me han visto! ¡Definitiva lista! ¡Soy los campeones de Apex! ¡Soy los campeones de Apex!